¡Hola Moshis! El día de hoy te voy a enseñar a hacer el arnecito de Kachan. Este arnecito trae incluso sus bombitas integradas y también las rodilleritas. Los puntos que vamos a necesitar son cadeneta, punto bajo, aumentos y disminuciones de punto bajo, punto deslizado, anillo mágico y media vareta. Si no sabes cómo se realizan estos puntos, aquí abajo en la descripción te dejo los links para que los cheques. Para hacer el cinturón de Bakugo vamos a ocupar nuestro color verde delgadito y vamos a hacer 56 cadenetas. Vamos sin tejer las últimas dos cadenetas y vamos a comenzar a tejer a partir de la tercera y vamos a hacer 21 medias varetas. Estamos en la media vareta número 20 y para la 21 vamos a ingresar nuestro ganchillo, hacemos la primera vuelta de la media vareta y la vamos a cerrar con nuestro color naranja porque vamos a hacer cambios. Cerramos con nuestro color naranja haciendo cambio de color y nos vamos a seguir con el color naranja, pero antes vamos a hacer aquí un pequeño nudito. y nos seguimos tejiendo con el color naranja y vamos a tejer 4 medias varetas en color naranja. La cuarta vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color verde, cargamos, hacemos la primera vuelta y vamos a continuar con nuestro color verdecito que habíamos dejado acá atrás y vamos a hacer nuevamente 4 medias varetas en color verde. 3 Para la cuarta repetimos el mismo proceso en color naranja y vamos a hacer 4 medias varetas en color naranja para la cuarta nuevamente hacemos cambio de color y nos vamos a seguir aquí con 21 medias varetas en color verde y así nos queda el cinturoncito de cachan para hacer su arnés vamos a ocupar el color verde y vamos a montar 36 cadenetas dejamos sin tejer las dos últimas cadenetas y a partir de la tercera vamos a empezar a tejer y vamos a montar aquí 34 medias varetas y así nos queda nuestra tirita vamos a poner un par de marcadores en el punto 17 y 18 y vamos a repetir el mismo proceso una vez más a continuación haremos 8 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vamos a dejar sin tejer las últimas dos cadenetas y a partir de la tercera vamos a comenzar a tejer y tejeremos aquí 6 medias varetas una vez terminada vamos a dejar la hebra un poquito larga porque la vamos a ocupar para armar el arnés y vamos a hacer otra exactamente igual ahora para armar el arnés lo que tenemos que hacer es ubicar nuestro cinturoncito y esta pieza va a ir una vez terminado el cambio de color naranja la fijaremos aquí y la parte de abajo irá entre los dos marcadores y esto lo vamos a hacer por los dos lados y así nos queda el arnés de vacuo para hacer las bombitas que tiene alrededor de su cinturón vamos a hacer un anillo mágico y vamos a montar aquí 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillito mágico hacemos un puntito deslizado y cortamos nuestra hebra vamos a continuar con el color verde y vamos a tomar solo la parte de atrás de los puntos bajos que acabamos de hacer y vamos a montar una cadeneta y 6 puntos bajos solo por la hebra trasera de nuestra última vuelta hacemos un puntito deslizado una cadeneta y volvemos a hacer 6 puntos bajos pero esta vez tomando ambas hebras hacemos un puntito deslizado cortamos nuestra hebra verde y vamos a hacer cambio de color nuevamente vamos a trabajar con nuestro estambre gris y solo tomaremos la hebra de atrás de nuestra última vuelta y vamos a tejer una cadeneta un punto bajo y en total vamos a tejer 6 puntos bajos pero solo por la hebra de atrás por último vamos a cerrar esta vuelta metiendo todos estos hilitos dentro de nuestro tejido y haremos un puntito deslizado esta hebra la vamos a dejar larga porque vamos a ocuparla para cerrar nuestro tejido vamos a meter todos estos hilitos dentro de nuestro tejido con ayuda de nuestro ganchillo con ayuda de una agujita de estambre vamos a hacer puntos ojales en nuestro tejido en cada punto bajo que tejimos de la última vuelta estamos en el último punto bajo metemos la agujita por el centro y la sacamos por uno de los laterales preferentemente entre vueltas de verte y vamos a traccionar esto va a hacer que se cierre este tejido y se aplane y cortamos nuestro hilito pegadito vamos a hacer 3 más de estas para que nos queden en total 4 las vamos a fijar estas van a ir las del frente van a ir justamente después de que fijamos nuestro arnés y las de atrás van a ir a 4 puntos del término ahora vamos a hacer un anillito mágico y vamos a montar aquí 4 puntos bajos 1, 2, 3 y 4 cerramos nuestro anillito mágico y vamos a realizar a continuación un puntito deslizado en el primer punto que es aquí hacemos 2 cadenetas vamos a hacer 2 medias varetas en el mismo punto una cadeneta y nuevamente 2 medias varetas en el mismo punto y esto lo vamos a hacer vamos a repetir 3 veces más una vez hechas las repeticiones así nos queda nuestra pieza hacemos un punto deslizado y cortamos dejando la hebra un poquito larga porque la vamos a ocupar para poder fijarla a nuestra pieza del arnés y vamos a hacer de esta una más en verde y dos en color gris las piezas en color verde las vamos a fijar a la parte de abajo del arnés y tiene que haber 5 puntos entre la pieza y el arnés y la pieza y el arnés donde se unen con los 6 puntitos que hicimos aquí y así nos queda el arnés ya terminado a las piezas grises les vamos a pegar 4 piedrecitas de color naranja y van a ser las rodilleras de cachap y todo esto lo vamos a reservar si el video te gustó regálame un comentario en la cajita de comentarios suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para ver el resto del tutorial y regálame un poderoso like bye bye